Todas las informaciones, todo lo que nos mandan, lo tratamos, lo analizamos, lo procesamos, porque es evidente que hay una preocupación de por medio. Pero es interesante resaltar acá las manifestaciones de las comunidades wichis, que recientemente han sido públicas, donde ellos manifiestan que quieren trabajar de determinada forma, que no se les marque cuál es la forma de trabajar, porque realmente ellos tienen identidad para decidir cuál es su destino, no que graciosamente haya algunas organizaciones que pretendan marcar cuál es el destino y qué es lo que tienen que hacer. Bueno, ellos ya lo han hecho público, muchos han dicho que ellos también quieren sumarse a cultivos, realizar desmontes, realizar ganadería, como que muchos ya la realizan, que quieren hacer el aprovechamiento en determinado marco de acción, que no es precisamente el que promueven algunas ONG que dicen representar a las comunidades aborígenes. Y yo no pongo en tela de juicio que haya algunas comunidades que realmente quieran trabajar y vivir de la recolección o de la caza o de la pesca, pero es importante acá tener en cuenta aquellos que no lo quieren hacer. Así como hay productores agropecuarios que algunos trabajan el bosque de determinada forma y quieren trabajar con la actividad forestal y otros realmente quieren dedicar su tierra a producir en forma agrícola y otros hacer ganadería, otros ganadería de monta. Entonces, las generalizaciones de qué es lo que quieren hacer tales o cuales comunidades me parece que es un poco aventurado.